Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Patión! Nadie se acuerda de Pedro Romero y lo que ha luchado por el carnaval Ahora van diciendo que es un pesetero y que ya su pluma cuesta un dineral Ya nadie se acuerda de su caracola cuando triste sola lloraba en el mar Esa poesía con bata de cola y nunca ahorita no la debemos olvidar No se acuerda que entregó toda su arma vaciando por tu apaña en nombre de su tacita Y que el carnaval solo a cada momento le ha traído sufrimiento que nunca querrá contar Dolor siento en el corazón cuando hablan así de gran poeta Que todo su pecado es que de la cada y como lo hace Y al que hable más yo le diré que deje ya de hacer criticaciones Y a ver quién tiene gojones de cantar como él cantó En la orilla de la playa una cantacola por Dolores la cambió Música Música ¡Vamos! A la residencia fueron a sacarlo porque el aparatito no conseguían pararlo Y acabó de rato, dijo tío cachondo, que le cante la pila que se ha engatado una gata de pronto Como siga sin la cosa, de carlos marejados, que serán los reyes magos, los fregoneros del carnaval Mechó, capa y gaza y... ¡te cojí! Vaya cachondero, que se está pegando, ese es Luis Mateo, con toda la nación Mañana los joven, sin pasado se escapan, y a la policía la trae loca ese cachón Hace poco tiempo, que logró escaparse, fue con el sepolete, pa' que nadie lo encontrase Pero a nuestra boy, de a quien la despite, le siguieron la vista y se la encontraron dentro de un chique Como siga sin la cosa, dice carlos marejados, que serán los reyes magos, los fregoneros del carnaval Mechó, capa y gaza y... ¡te cojí! ¡Citado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a cantar el popurrí con este tipo pastorí! ¡Vamos a recordar la fecha en que estamos! Y ya vendré embañado con mi sombrilla y bronchiado cuando el concurso se haga en verano Recordamos con cariño esos días inolvidables cuando íbamos a viajar con Paz con Pasacalle Pero hoy en día aquí en el Andalucía el Pasacalle es desde la Torre de la Vida mientras que antes era otro ambiente desde la Vida le acompañaba un montón de gente ¡Veneno! ¡Echa Malcalia! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡El ambiente que haya vida! ¡Veneno! 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 un engaño, y van a tardar diez meses, y ya llevamos tres años. Pero mira cómo duerme aquel que está en la esquina, o que dice que está harto de oír tanta fortina, duerme que duerme, se pasa la función, para otro día que venga a traerte y pilla un colchón. María, María, venga ya, chidrío, que matió, puta que se encuentra aburrío. Cuando me tomo yo no vasito, pa' la garganta que me apina, me pongo malo y me entra el ritmo que a mí me sienta fatal. Antes de empezar el repertorio, dos pelotazos me fui a pegar, y ya me siento una cosa rara que no voy a poder cantar. Mira al ojo, el hipo ya me trompo, el hipo ya me trompo, el hipo ya me trompo del sol. Mira al ojo, el hipo ya me trompo, oye que su goya se me pasó. Y ahora pa' dar un poquito de ambiente, vamos a olvidarlo de la Navidad, aso de palma con esta rudita, las tribuditas se van a arrancar, o la que antes no puedo aguantarse. Mira qué gracia tiene mi papá, un bailecito que está pa' matarse, ahora mi hipo se lo va a pegar. En calle en museo parado y no hay pa' llenar la olla En calle hay mucho parao y no hay pa' llenar la olla Si yo me meto a soldado, a mí me suda la frente Si yo me meto a soldado, a mí me suda la frente Es demasiado difícil en calle encontrar trabajo Es demasiado difícil en calle encontrar trabajo Y yo a Felipe le digo, Felipe de Tarcaú Y yo a Felipe le digo, Felipe de Tarcaú Dicen que nació, dicen que nació La cabeza pesaba su kilo, eso no era un niño Eso era un robot Eso era un robot, eso era un robot Cuando fuimos a probar el tubante Vimos a Pepi Maio, que se desmayó Que se desmayó, que se desmayó Si tú quieres una entrada Barra de la gran final Que al gitanos de la plaza O a la cuadrilla de Goliath Pero si no tienes gitanos A ti yo la fundación Que compré una cervecita Y la ve antes de mi lluvia Se aproxima mi magia Otra vez me quedé en casa Olvidado en mi tracero Pero me voy satisfecho Solamente por el deseo De haber cantado a mi pueblo Y yo te juro casita Que yo volveré de nuevo Y ya resista mi cuerpo Pa' cantarte mis canciones A partir de la garganta Y a dar el alma por ti Corjando mis ilusiones Porque te llevo en el corazón 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 En el Coriola se ha perdido a mí, en el Coriola se ha perdido a mí.